Vámonos con este tema, saludcito, don Manuel, saludcita, ah, carajo, eh, ahí está, venga con ustedes, al estilo de Manuel Perea, fascinación. Tropical Carioca, Chucho, Yone, Los Dados, Colombia, Chiquita, para ustedes. Antojitos Peñón de los Baños, Cumbia. Vámonos con este tema, para ustedes, ahí va. Sabor, ahí va. Venga, qué bonito, ahora, sabrosa. ¿Cómo se llama? José Dino Ortega, familia Pineda. Venga, don Manuel Perea. Sí, señor. Ay, qué triste estoy, solo y abrigido. ¿Por qué no la vi? Qué bonita cumbia, mis amigos. Esto viene del Perú, de Lima, Perú. La cumbia de Elsa. La cumbia, cumbia, la cumbia. Qué suavecito viene la cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia. Ay, qué sabroso goza, mi vida. Cumbia, 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 cumbia. Ahí está la sabrosura. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Ay, qué palito, si no ha dudado. Te quedó como anillo al dedo, Manuel, para que despidas este programa. Gracias por venir, hijo. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Ay, qué triste estoy. Qué alegría siento. Esa la tengo, pero de otra forma. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Ahí están los saludos. Vaya sabor. Ahí está Gerardo, el Sardina, dice, Manuel, voy por mi cuñac, el Sabadic. Aquí nos vemos, amigos Sardina. Abrazos para todos. Ahora soy feliz. Desde tu casa, discos, Colombia chiquita. Ahí está, ahí está Lili Moxa Muñoz. Un saludo para Chaleco Chalequín, que es el amor de mi vida. Ay, qué bonito suena la cumbia. Ahí está Juan Carlos. Discos, alcen, alcen. Que nos está viendo. ¿Qué me dices de esta cumbia, Juan Carlos? Son de las que duelen. Saludos. Ahora soy feliz. Desde Irapuato, Guanajuato. Qué alegría siento. De parte de Yero. Ahora soy feliz. De Levata. Qué alegría siento. Mis amigos de Guanajuato, un abrazo. Porque ya la vida. Ahí está Ramón Samaniego. Para recordar a José Luis Morales, Star King. Ahí está Carlos Vázquez. Oye, ¿cómo dice? Con sabor peruano. Nos despedimos. Se va la curia. Comenrique Osquito del Carmen. Teñote los baños. Proyección la morena. Que siga el sabor. ¡Verdadito! La banda vacina del Loca. La gana de Coatichinán de Iscani. La goceación delfines. Ritmo Alce TV. La gozadera TV. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias, Proyección la morena. Fiesta a nuestra virgencita de El Carmen. Muchas gracias. Gracias.